Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es José Patiño, bienvenidos a un nuevo video. Lamento haberme desaparecido estas dos semanas porque, bueno, he estado muy ocupado sobre todo con la universidad. Como podrán ver también se me ha caído la pizarra que está por acá. Pues, bueno, al parecer son las pegatinas, que no las que están para la pared, sino las que pegan a la pizarra. Que, bueno, se han gastado, se despegó y se cayó. Así que espero tener un poco de tiempo esta semana para poder ir a comprar otras pegatinas. Aunque no me ha durado mucho, en realidad me ha durado como 5 o 4 meses, tal vez. Entonces debe ser por la madera, no sé, pero bueno, voy a comprar una vez más la pegatina. Esta vez tal vez me dura un poco más. Y si es que no es así, pues ya, bueno, voy a tener que buscar otro método para colgar, ¿no? Tal vez con un gancho o algo así. Solamente que me gustaba esto, estas pegatinas, porque, a ver, sí son resistentes en realidad, pero la madera, creo que a la madera no pega bien. Pero me gusta mucho porque cuando tú lo colocas en la pared, pues no se nota, o sea, no se nota nada. Si lo colgarías, por ejemplo, tal vez se nota distinto, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentarlo una vez más y no voy a buscar otro método. En fin, chicos, quiero ponerles en contexto rápidamente. El año pasado, en el 2020, yo tenía que entrar a mi segundo año en medicina. Y, bueno, como todos saben, pues se vino la pandemia. Mi universidad no estaba preparado para brindar a los alumnos clases virtuales, clases a distancia. Nos demoramos en iniciar el año académico porque la universidad no tenía una plataforma adecuada como para que pueda brindar las clases online. También muchos de nuestros docentes, pues, no dominaban bien la computadora y se tenía que capacitar a los docentes, en fin, a todo el personal que trabaja para mi universidad. Entonces, pues, demoramos en iniciar las clases. Y, bueno, para el segundo año, o sea, el año pasado a mí me tocaba llevar varios cursos que son más prácticos que teóricos. Y uno de ellos es anatomía, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó? El año pasado iniciamos con algunos cursos que se podían virtualizar y otros que no se podían virtualizar, o sea, que lo más adecuado hubiera sido que lo llevemos de forma presencial, lo dejamos en stand-by, lo dejamos en pausa. No solamente para mí, no era tampoco mi decisión, sino era para todos los de mi promoción, para todos los que iban a entrar a segundo año en medicina. Y lo dejamos en stand-by con la esperanza de que más adelante, pues, la situación mejore y al menos podamos llevar estos cursos de forma semipresencial. Llevar la teoría al normal como lo estamos haciendo, como conocemos todos, ¿no? Desde nuestras casas y para las prácticas ir a la universidad y, bueno, y estar en los laboratorios, utilizar los laboratorios. ¿Qué pasó? En mi país la situación no ha mejorado y, pues, bueno, ya estamos 2021 y la pandemia sigue igual, ¿no? Sigue afectando a muchas personas. Entonces, el curso, el curso y no solo anatomía, sino otros cursos que habíamos dejado en pausa, pues, ahora lo estamos llevando, ¿no? Y, normalmente, si nada de esto hubiera pasado por estas fechas, yo estaría de vacaciones. Entonces, no tengo vacaciones. De hecho, he terminado el ciclo hace poco y he empezado este ciclo que se le conoce como el ciclo de recuperación. El ciclo en donde nosotros estamos llevando estos cursos que hemos dejado en pausa porque teníamos la esperanza de que más adelante la situación mejore y podamos llevarlo por lo menos de forma semipresencial. Pero no pasó así. Y ahora, ¿por qué es obligatorio llevarlo ahora y por qué no hacer esperar un poco más? Porque yo este año empiezo el tercer año. 2021 empiezo mi tercer año de medicina y yo no puedo pasar a este año académico si es que no he llevado cursos de base, ¿no? Cursos que te sirven de sostén para lo que se viene más adelante. Y uno de ellos es anatomía y otros cursos más prácticos. Entonces, ahora que es tiempo de vacaciones, pues, no tenemos vacaciones en mi universidad, al menos en mi carrera, al menos los que estamos pasando a tercer año, pues, no hay vacaciones. Entonces, ¿ustedes imaginan, chicos, lo estresante que es terminar un ciclo y ahí nomás a la semana empezar uno nuevo con cursos bastante fuertes como es anatomía? Pues sí, chicos, es bastante cansado, es bastante estresante. Ojo, yo no me estoy quejando porque es lo que nos toca vivir. No solo me toca a mí, les toca a muchos de mis compañeros este estrés que a veces siento porque terminas una tarea y tienes que empezar otra o terminas una clase y, pues, si bien la otra clase está a un par de horas, tienes que seguir ahí, aquí, sentado porque tienes que estudiar, porque cuando ingresas a clase, ahora ya son en grupos, entonces el docente, pues, siempre te va a preguntar y tú no quieres quedar mal, tú quieres responder y sabes también que es con nota. Entonces, básicamente, terminas una clase, ni siquiera te levantas, estudias para lo que se viene para la siguiente clase, para la siguiente materia. Entonces, uff, sí, pues, hay muchísima presión, hay bastante presión. Como alumno y como estudiante de medicina, lo siento. Ahora, ¿por qué quiero, por qué digo esto, chicos? Porque ahora quiero dirigirme en este pequeño espacio porque sé que muchos de ustedes están en la universidad, pero muchos de ustedes todavía no están en la universidad. Entonces, para esto me gustaría mostrarles la lista. Cuando yo ingresé a la universidad, luego de postular, uff, más de 10, 15 veces, porque muchos de ustedes que ven mis videos desde mis inicios saben que yo me demoré en ingresar a la universidad prácticamente seis años. Entonces, en todo ese tiempo yo postulaba, no ingresaba, probaba con la universidad, no ingresaba, postulaba, no ingresaba y así. Hasta que, pues, llevo un momento donde ya me sabía todos los temas, llegué a confiar en mí y, pues, ingresé a la universidad. Ya analizando las cosas que tuve que pasar me doy cuenta que había factores que son importantes y que me faltaban. Uno de ellos es el control emocional, el hecho de confiar en ti y en tu capacidad. Por eso, para mí, hoy en día, dos cosas importantes para poder alcanzar una meta rápidamente es lo primordial es tener control emocional. El control emocional no solamente te ayuda a estar motivado siempre, ¿no? En mi caso, por ejemplo, querer estudiar. Entonces, como que cuando tú tienes un buen control emocional, una buena salud mental, la motivación no va a faltar. Entonces, siempre va a estar la motivación ahí para querer levantarte temprano, para ser más organizado, para estudiar más, etc. Pero el control emocional no solamente te ayuda para las cosas, digamos, positivas, sino también cuando obtienes resultados que no esperabas, ¿no? Por ejemplo, das un examen por más que has estudiado y sacas una nota baja, ¿no? El tener un buen control emocional, una buena salud mental, te ayuda a decir, ok, ya está, ya pasó, tal vez me equivoqué en esto o en lo otro y te ayuda a levantarte. ¿De acuerdo? Es un tropiezo, pero hay que pasar la página y tenemos que continuar. Entonces, muchos de ustedes saben que yo estudio en una universidad pública, ¿de acuerdo? Entonces, se imaginarán lo competitivo que es para ingresar y mucho más a medicina, ¿no? Yo estudio en una de las universidades públicas más prestigiosas de mi país. Entonces, sí, pues, medicina es la carrera más competitiva, la más difícil de ingresar a la universidad. Entonces, esta es la lista de cuando yo postulaba esa vez para la universidad. Y como pueden ver acá en la parte superior, en la parte superior izquierda, van a observar que hay 38 páginas de puros nombres de las personas que para ese entonces postulaban a medicina. Vamos a ver, voy a hacer un zoom acá para solamente mostrar los números, la cantidad de personas que había que deseaban estudiar medicina, para no mostrar los nombres porque algunos de ellos son mis compañeros y, pues, ya no quisiera tal vez exponerlos o algo así. Vamos a ir a la última página, que es esta de acá, ya estamos en la página 38 y, como podemos ver, eran 910 postulantes. ¿Sabes cuántas vacantes habían? Solo 9 vacantes, chicos. Y voy a subir un poco más porque por aquí estoy yo y les voy a mostrar mi puntaje o mi evolución para cuando yo postulaba. Pues bueno, chicos, para cuando yo postulaba, ahí está mi nombre, Villanueva Patiño José Luis, En el primer examen saqué 262 puntos de un puntaje máximo de 300. En el segundo examen, 342 de un puntaje máximo de 400. En el tercer examen saqué 436 de un puntaje máximo de 500. Y en el cuarto examen saqué 740 de un puntaje máximo de 800 puntos. Al final lo que hace la universidad es sumar tus puntos y este fue el puntaje total, 1783. Si una persona hiciera los 4 exámenes perfectos, entonces el puntaje máximo es de 2000 puntos. Obviamente nadie hace un examen perfecto, chicos. Y pues bueno, yo ingresé en el puesto 6, solamente había 9 vacantes, más de 910 postulantes y si sacamos porcentajes, menos del 1% ingresó a medicina. Imagínense. Ahora, les quiero decir, ¿por qué les muestro esto? Porque parece difícil, ¿no? Parece complicado. Pero no. Ahora ya, estando a puertas de ingresar al tercer año de medicina, me doy cuenta que es cierto, ingresar a la universidad es un gran paso, pero a la vez es un paso pequeño. Porque en la universidad vas a tener muchísima más presión, las evaluaciones son constantes, terminas un examen, a las dos semanas nada más, tienes otro, y es así. Entonces, ingresar a la universidad, por supuesto que es un gran logro, pero es algo inicial, es algo pequeño. Porque, ¿qué pasa? Que a veces nosotros, y así como me pasó en su momento, yo idealicé tanto el examen, chicos, tanto el examen de misión, que se volvió inalcanzable para mí. Pensaba que era tan difícil, tan complejo, que yo decía, ¿cómo voy a ingresar de esas más de 900 personas que quieren estudiar medicina, cómo yo voy a ser esos 10 primeros? Imposible. No creía en mí. Y esa es una de las cosas que no está bien, por eso digo que el control emocional es importante y lo otro es saber estudiar. Hay que aprender a estudiar, que yo también me di cuenta que cuando ingresé a la universidad, pues no sabía estudiar. Ahora me gustaría mostrarles esta carpeta de acá que es de anatomía y en esta carpeta me gustaría mostrarles este libro. Muchos de ustedes también, ya saben, porque son mis colegas, muchos de ustedes estudian medicina, saben que hay un libro que sí o sí vas a tener que leer, sí o sí vas a tener que estudiar, que es el libro de Néter. Me gustaría mostrarles en esta parte, bueno, rápidamente también decirles que yo ya, nosotros ya acabamos el tema de neuroanatomía, que básicamente ya estudiamos todo lo que tiene que ver con la cabeza y con la médula espinal, ¿no? Y ahora estamos en la parte de miembros superiores, ¿no? Estamos estudiando los miembros superiores, este de acá. Este hueso que ven acá, por ejemplo, es el hueso, la famosa clavícula, que se puede sentir, ¿de acuerdo? Es este hueso que sobresale acá, que es así recto, se siente, acá está, este de acá. Esa es la famosa clavícula. Entonces yo el otro día estaba estudiando, pero para los que tienen poca imaginación espacial como yo, pues no entendía bien esta parte, porque decía cara superior y acá bajito nomás está cara inferior. No sabía si esta cara inferior le pertenecía al hueso de arriba, al hueso de abajo, porque acá también dice posterior, anterior. Te juro que no entendía bien, pero hay una aplicación que ya mostré antes en mis videos anteriores, que es esta de acá, que es Complete Anatomy. Y sí, pues, miren. Lo que pueden observar acá, esa es precisamente la clavícula, ahí está en verde. Y entonces, voy a traer el libro para acá. Miren, ahí dice, cara superior quiere decir que si una persona lo ve desde arriba, ve desde arriba los huesos, entonces vería esto. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo puedo hacer? Y pues sí, la aplicación me ayuda. Mira, efectivamente, si alguien ve desde arriba, tiene la forma como que de una S, ¿no? Ahí se puede observar. Y el hueso de abajo dice cara inferior, entonces como si lo veríamos desde abajo. O sea, así. No se puede ver bien porque hay unos huesos que nos tapan, pero sí, efectivamente, tiene la forma de S también. Esta de acá, la segunda. Entonces, de verdad que esta aplicación es hermosa, chicos. Esta aplicación es como que para mí la mejor aplicación de anatomía que me ayuda a aprender bastante. Y pues, si ustedes tienen la oportunidad también de comprar esta aplicación porque estudian medicina, pues háganlo. De verdad que vale muchísimo la pena. No sobre todo para guiarnos, para entender mejor un poco más, porque a veces en el libro sí se ve bien. Hay buenos libros de anatomía, pero si lo podemos ver en 3D y aprenderlo mejor, pues bien. Pues sí, que hagamos esa inversión. Lo que están viendo acá es mi escritorio y la cantidad de tareas que a veces por las cosas, muchas cosas que tengo que hacer, pues ya está. Está así como que desordenado. Pues sí, he utilizado Notion también. He utilizado RemNote, pero creo que no es lo mío. No me gusta mucho, de verdad. Pero no estoy diciendo que estas aplicaciones sean malas, para nada. Tengo compañeros que lo utilizan y les va muy bien. Al contrario, pues a mí me gusta muchísimo Anki. Anki, por ejemplo, es similar a estos, pero no sé, por alguna razón su interfaz o la forma como me presenta las cosas para poder aprender es muchísimo mejor. Y esto era lo que les quería mostrar, chicos. Este, por ejemplo, es un PPT que preparé para una exposición. ¿De acuerdo? Para una exposición. Solamente nos daban cinco minutos, así que no podíamos hablar, pues, grandes cosas. De hecho, ni siquiera lo más importante, porque muchas cosas son importantes. Así que elegí de las cosas que... De las cosas que entendía para poder exponer. Y me gusta mucho porque, a ver, como pueden ver, últimamente también me gusta el fondo negro. Me parece bastante interesante y utilizo bastante las imágenes sin otro color que pueda contrastar eso, ¿no? O sea, imágenes como que, por ejemplo, esta nariz que se ve solamente el relieve, por decir, de la nariz y no se observa como que un... como si fuera una foto. No sé si me dejo entender como si fuera un cuadro, ¿no? Pues, bueno, me tocó exponer sobre región nasal y ya. Pues, utilizo también... Otra de las cosas que me gusta utilizar bastante para exponer son las animaciones. Por ejemplo, esto que, como pueden ver, ahí está. Utilizo muchísimo. También, por ejemplo, esta. Salen las animaciones para poder ver las partes de lo que es la nariz, ¿no? Igual pongo imágenes, las animaciones, de verdad, me apoyan muchísimo. Y acá está. Y acá está lo que les mostré del tema de la aplicación. Cómo utilizo Complete Anatomy, cómo utilizo bastante esas imágenes. Por ejemplo, como pueden observar aquí, a ver, tenemos la estructura ósea cartilaginosa de la nariz, ¿ya? Y en la nariz está compuesta por cuatro huesos. ¿Y por qué solamente hay dos? Dos porque son pares. ¿Qué quiere decir? Que este de acá que está en verde, que son huesos nasales y que está acá también resaltado, ese es precisamente el hueso nasal. Y par porque el otro hueso nasal es el que está a su costado. Solamente que yo estoy indicando uno. Ahora, quiero también decir otra cosa. Las diapositivas, por lo general, se deben hacer dos diapositivas, ¿ya? Uno, que está hecho para ser explicado, por lo cual no debe tener muchísimas letras ni nada de eso, sino las letras lo menor posible. Y otra es cuando tú vas a dar estas diapositivas a los alumnos para que ellos puedan estudiar esas diapositivas. Ahí tiene que tener también solo lo adecuado y tal vez por ahí algunas notas, notas sobre todo. O sea, sí un poquito más de letra, pero tampoco exagerado porque para eso tendríamos que utilizar, qué sé yo, hacer un documento en Word, así. Entonces, esto lo digo también porque muchos profesores nos mandan sus PPTs y de verdad que mil veces preferiría que fuera un texto. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos diapositivas que tienen bastante, bastante información, bastante texto que se pierde el sentido de lo que se quiere transmitir, de lo que se quiere exponer. Muy bien. Entonces, sí, me apoyo bastante de las animaciones. Acá pueden ver. Y esto, por ejemplo, está para explicar. Esto no está para darle así nomás a una persona para que lo pueda estudiar porque no se podría guiar, tal vez. Diríamos, a ver, son cuatro huesos. Sí, ok. ¿Y por qué solamente me mencionas dos? Entonces, tal vez podríamos poner acá, si es que es para entregar a alguien, tendríamos que poner dos o por dos. Ah, ya sabemos que hay dos huesos nasales. Uno acá y el otro aquí al costado. Igual, pongo maxilares y ven que me apoyo con las animaciones, ¿no? Se pinta esto de verde, cambió ahora, ahora todo este hueso de acá es el maxilar. Y obviamente, el que está al costadito es el otro porque son huesos pares. Y la nariz también tiene tabiques. ¿De dónde he sacado estas imágenes? Pues, de la aplicación de Complete Anatomy. Ahora, acá también falta indicar, pues, obviamente, si yo lo expongo, yo lo explico, ¿no? Entonces, si no, pues, tendría, si tendría que dar o presentar solamente diapositiva, tendría que explicar, no con voz, sino aquí en la diapositiva, cuál es o cuántos son de cada uno de estos cartílagos, ¿no? Entonces, el cartílago tabique es el único que es este, es el único que es individual. Los demás son pares. Ahí, miren, vamos a poder ver los nasales. Se pintó ahora este de acá. Los nasales accesorios, este, los alares mayores y así. Bueno, básicamente es que sí me apoyo bastante. Por ejemplo, acá igual, ¿no? Aunque esto sí ya lo hice con bastante flojera, en realidad. Pero este de acá. De la mucosa alfatoria, ¿cuál es la arteria que irriga esta zona? Pues la arteria etmoidal posterior. Ahí está, en verde. Y en otro color van a ser las otras dos arterias que es de otra zona de la mucosa respiratoria. Y así, chicos. Y pues, finalmente, Anki, que para estudiar anatomía, creo que, al menos para mí, a otra cosa que quiero decirles es que lo que me funciona a mí no necesariamente te va a funcionar a ti. Esto es definitivo, chicos. Por eso tienen que probar muchos métodos de estudio. Uno de ellos te va a gustar, uno de ellos realmente vas a sacarle provecho, uno de ellos te va a ayudar a aprender mejor, ayudar a aprender más. muy bien. Así que, pues, sigue intentando, sigue probando. Yo siento todavía que no he encontrado algo adecuado como para poder estudiar, pero básicamente todas estas cosas que les estoy mostrando en este video es lo que hago. Miren, por ejemplo, acá hay una de esto de columna vertebral yo hice. Entonces, pongo comenzar a estudiar. Esto tal vez más adelante les explique, pero ya está. Miren, por ejemplo, acá. Yo mismo, todo esto yo mismo hice, ¿de acuerdo? A ver, acá está enfocando a una parte de la columna vertebral que se llama lámina. Entonces ya, yo ya sé que es lámina y pongo y veo así y acá está lámina, ¿ok? Entonces pongo me pareció fácil otra vez, ¿quieres que se repite? ¿Se repite en 10 minutos? Bueno, yo no, de verdad que me parece muy fácil. Entonces pongo así y acá, por ejemplo, me estaba apuntando acá abajo y creo que era una placa cartilagenosa terminal o algo así. Placa terminal cartilagenosa. Entonces me equivoqué, ¿se dan cuenta? Dije placa cartilagenosa terminal, dije yo, pero es al revés, es placa terminal cartilagenosa. No hay mucho problema seguramente, pero me equivoqué. Entonces tengo que ser consciente y pongo otra vez. ¿Cómo se darán cuenta? Anatomía es bastante memorístico, entonces por eso me encanta Anki, chicos, porque yo puedo tapar los nombres de las partes y Anki me muestra solamente me dice en rojo. A ver, ¿esta cuál es? Y de verdad que para mí es la mejor aplicación que hay y utilicé también el libro Netter que ya les he mostrado en mi año. Bueno chicos, ese sería el video por hoy. De verdad les agradezco por todo su apoyo y somos una comunidad de más de 30.000 personas y de verdad chicos me alegra muchísimo. Ustedes no saben cuánto es el apoyo que me dan, de verdad es muchísimo. Me motivan también a seguir estudiando, a ser mejor persona. Cometo, a veces tomo malas decisiones, pero de verdad que ustedes con sus mensajes, con su apoyo, ustedes no saben de verdad cuánto me ayudan chicos. Así que les agradezco mucho. Sigan estudiando, sigan sus sueños. Si tal vez tu sueño no es ser médico, no es ser abogado, no es estudiar una carrera convencional y es ser más bien dedicarte al teatro, pues dedicarte al fútbol, dedicarte al deporte, pues sigue chicos. Lo que te gusta, adelante. Sigue con eso. Si lo que te gusta, esfuérzate por conseguirlo porque el día que ejerzas eso como te encanta, va a ser un placer realizarlo. Así que nada, les agradezco mucho. Estudien bastante. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video.